Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas pone a Mayorga, Olivas y varios millones por el fichaje de Carlos Acevedo. Tal y como lo había adelantado el periodista Jesús Hernández de W Deportes, las chivas rayadas del Guadalajara estarán proponiendo un trueque con Grupo Orleji para lograr obtener el fichaje del guardameta del Santos Laguna, Carlos Acevedo, jugador que desde hace varios mercados ha sido el objeto de deseo de la directiva Tapatía. La portería parece ser el gran pendiente de Paunovic para reforzar en el verano, por lo que en el chiverío quieren aprovechar el interés que ha mostrado Grupo Orleji por uno de sus jugadores, el lateral izquierdo, Alejandro Mayorga, quien no tiene cabida en el equipo rojiblanco. Ante esta situación, Chivas no solo colocaría a Mayorga, sino que también enviaría en paquete al defensor Luis Olivas, actualmente fuera de planes de Paunovic en el rebaño, por si fuera poco. La directiva está dispuesta a abrir cartera para completar su oferta. De acuerdo a la información revelada por el Diario Universal, además del paquete de jugadores, Chivas ofrecería 3 millones de dólares para completar los 9 que Santos Laguna quiere por la ficha del guardián Acevedo. En el portal Transfermarkt, Mayorga está tasado en 1,5 millones de euros y Olivas lo tasan en 3 millones de euros. La misma fuente tasa al portero del Santos Laguna en 5 millones de euros. Pero no solo Chivas están interesados en fichar a Acevedo. También está en la mira de otras franquicias importantes en el fútbol mexicano como Cruz Azul y América e incluso el hecho de que el grupo Orleji tenga participación en el Sporting de Gijón en el fútbol español le podría abrir la puerta al joven mexicano en Europa. Acevedo ya tuvo acción con la selección mexicana, aunque la titularidad sigue perteneciendo a Guillermo Ochoa. Actualmente Acevedo está por cumplir 7 años como portero de primera división con el club Santos y estaría listo para jugar en un equipo con proyección nacional. Mientras tanto, disputará el repechaje con Santos, que entró de rebote al repechaje. Por otro lado, Santos Laguna ya piensa en Pachuca para el repechaje. Santos Laguna enfrenará al Pachuca en la repesca en día y horario por definir, en lo que será una oportunidad para el conjunto de Pablo Repetu de iniciar de cero luego de una terrible fase regular. Al concluir la jornada 17 este domingo con el encuentro entre León y Tigres, quedaron definidos los partidos que estaban pendientes por concretarse para la fase de reclasificación. Con la derrota del conjunto de la UANL, no hubo movimientos en la parte central de la tabla, así que se mantuvo el duelo entre Tuzos y Santos, duelo que se disputará en el Estadio Miguel Hidalgo de la Bella Irosa. El cuadro lagunero no debió calificar, ya que ocupó el lugar 13, pero debido a que el Querétaro quedó imposibilitado por el reglamento a jugar esta instancia, dejó su lugar y así pudo acceder el equipo al biverde. Santos no pudo hacer su parte y cayó 3-2 en su último encuentro, que disputó en casa del Cruz Azul. Si bien es cierto que estuvo cerca de la remontada, al lograr dos goles en los últimos minutos, debe mejorar mucho su funcionamiento. Tras el partido ante la máquina, el técnico sudamericano señaló el enfoque del equipo en esta semana de preparación. Vimos cosas buenas en el rendimiento individual de algunos jugadores, vimos mejoras, hay que seguir mejorando a otros, el equipo tiene que defender mejor. Intentaremos, en los pocos días que tenemos, hacer mucho hincapié en eso para poder ser más sólidos y competir en el próximo partido, para poder lograr lo que queremos que es pasar.